Esto prácticamente era un partido de trámite para ustedes, pero ¿cuál es el balance y la relación que hacen? No, la verdad es que con tanto partido es el estar cambiando jugadoras, el estar tratando que las 20 estemos en mejores condiciones para el siguiente partido y obviamente las que están dentro del campo van a tratar y vamos a tratar de dar el máximo para obtener estos 13 puntos y lo bueno que se nos dieron, entonces a seguir caminando y pensando para el siguiente. Marcha perfecta, tres victorias en tres partidos, también el tema de la diferencia de goles es muy importante lo que hicieron, pero hay cosas por mejorar de cara a la dimensión directa. Sí, obviamente que el siguiente partido es matar o morir y lo sabemos, entonces lo que quedó atrás ya no podemos hacer nada, nada más que mejorar los aspectos que tenemos que hacer para el siguiente partido y lo bueno es seguirlo haciendo y seguir demostrando que México tiene para mucho más. Respecto a las cosas positivas, ¿qué destacarías en global en este momento? El tener la pelota mucho, el tratar de generar opciones en base al juego colectivo y la verdad es que contentas de que ahora sí concretamos algunas de las que teníamos. Ustedes llegaron como favoritas a este torneo en busca de este campeonato, ¿qué tanto para ustedes es una presión o es más un sueño el poder volver a estar en lo más alto de ese partido? Sí, lo tomamos con mucha responsabilidad, sabemos que venimos por el oro y ahorita ya van tres pasitos más cerca del objetivo y sigue en pie. ¿Será Centro Caribe Sports, Guatemala, el rival en la siguiente ronda? ¿Qué análisis puedes hacer desde esa llave? Sí, la verdad es que hemos visto los tres partidos anteriores, así que ahorita lo importante es tratar de recuperarnos y estar mañana ya pensando en Guatemala. ¿Cómo recibes esta selección? Dinámica, con mucho carácter y mucho orgullo. Respecto al césped sintético de las delicias, ¿qué les ha parecido luego de tres experiencias? No, la verdad es que el campo está bien, obviamente tratamos siempre de jugar en pasto normal porque cualquier barrida, cualquier acción se te puede atorar la pierna, entonces es lo que es. La verdad es que la cancha está bien, ha estado en buenas condiciones, pero obviamente en pasto normal sería algo ideal. ¿En lo personal, ¿cómo te ha sentido estos juegos norteamericanos? No, la verdad es que feliz, el estar aquí representando a tu país siempre es un orgullo, entonces así lo estoy viviendo al máximo. Obviamente a la edad que tengo estos centroamericanos se vuelven muy importantes para mí, así que disfrútalo al máximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!